Música 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 Nadie me quiere, todo me oye, mejor me con un gusanito Me cojo la cabeza, me saco lo ya dejo, que rico gusanito Nadie me quiere, todo me oye, mejor me con un gusanito Me cojo la cabeza, me saco lo ya dejo, que rico gusanito Un gusanito, todos gusanitos, el gusanito Música 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 ¡Se mueve, que se mueve! ¡Hacemos la orilla! ¡El hicien billion dos! ¡Vamos a bailar, vamos gusanitos! Un gusanito, dos gusanitos, el gusanito. ¡Y si así! Ría a la izquierda, ría a la derecha. ¡No pares ya, por eso! ¡Muévete, muévete! Ría a la izquierda, ría a la derecha. ¡No pares ya, por eso! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos a hacerlo otra vez! Ría a la izquierda, ría a la derecha. ¡No pares ya, por eso! Muévete, muévete, venga pa' la izquierda, venga pa' la derecha No pa' de hacer eso, muévete, muévete Muévete, muévete El paso del gusano y tu asa Que nunca regalaste, Carmen, que nunca regalaste Que nunca regalaste, Carmen, que nunca regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Fui dentro de mi techo, Carmen A ti y a la jaren, no A ti y a la jaren, no, Carmen A ti y a la jaren, no Carmen, pero me queda tu reparto Y el lino pañuelito blanco Y el rezo de tus cabellos, Carmen Y el rezo de tus cabellos Y el rezo de tus cabellos, Carmen Y el rezo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Y el rezo de tus cabellos, Carmen Uy, en la jaren, no, Carmen Uy, en la jaren, no Uy, en la jaren, no, Carmen Uy, en la jaren, no ¡Ay! A toda la gente de odores le pido que busque la cabellita La jaren, no, Pennsylvania Y el rezo de tus cabellos, Carmen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.